Presten atención, no se distraigan, le voy a presentar una caña y cuando cerramos la nota se van a dar cuenta por qué le dije que presten atención a esta caña. Es una caña de Teche, modelo Polaris, de 4 metros, mango antideslizante, las características técnicas de la caña acá puesta en la caña que dice 3, 4 metros, 3 más 1 más 1, no es una cuenta a sumar, ahora vamos a ver de qué se trata. Es una caña de 5 tramos y es una caña que viene con los pasahilos de óxido de aluminio, una caña ideal para pescar pequerrey en la laguna, es una caña muy potente, muy potente, se puede pescar con paternoster, se puede tirar en Mar del Plata con un rulero, con un plomito, es una caña que realmente se la aguanta. Y ahora sí, la particularidad de la caña, es una caña que mide 4 metros, pero le podemos sacar el segundo tramo arriba del mango o del back y armamos una caña de 3 metros. Entonces pasa a ser una caña más corta de 3 metros, potente, pero muy, pero muy potente, ideal para el paternoster, ideal para pescar, ahora que se viene el frío, la costa o mismo la laguna, un rulero, una zanahoria, un plomito de 40, 50 gramos, realmente se la aguanta muy, muy bien. Entonces estamos hablando de una caña excelente, que se puede usar de 3 metros, sacando un tramo o agregándole un tramo 4 metros, potente, de 5 tramos y el precio no existe. Así que amigos pescadores, si quieren una caña de excelencia, novedan al mercado, pasen por el pez gordo, véanla y cuando ustedes vean esta caña, se la van a querer ayudar. Nos vemos en la próxima con más del Pescador TV.